El subsecretario de gestión del riesgo de Barranca Bermeja anunció que en la ciudad ha venido incrementando el nivel del río Magdalena, en estos momentos se encuentra en 4,08 metros. Expresó que cuando llueve hay que evitar arrojar los residuos sólidos a los caños o cuerpos hídricos. El distrito de Barranca Bermeja está atravesando en estos momentos los efectos de la primera temporada de lluvias. El pasado fin de semana se presentaron deslizamientos de tierras e inundaciones en varios sectores de la ciudad. Por ello, estamos monitoreando el río Magdalena dos veces al día. Hoy está en 4,08 metros, lo que indica que es un nivel de alerta amarilla. Hacemos un llamado a la comunidad para que tomen todas las medidas de prevención en esta temporada. Es importante hacerle mantenimiento preventivo a las cubiertas de nuestros hogares. Muy importante, no arrojar residuos sólidos a las diferentes cuencas hídricas que tenemos a nuestro alrededor. Y tener a la mano los teléfonos de los organismos de socorro. Seguimos trabajando por nuestra comunidad, porque estamos de centenario. Lo anunciado por la Autoridad de Estudios Ambientales, que en estos momentos se dio un inicio a la temporada de lluvias, situación que alerta a las comunidades que se encuentran cerca de las cuencas hídricas del Magdalena Medio. Por las inundaciones que se presenten en el territorio.